Vamos a tener la participación de 26 carrozas, 3 coros musicales y la banda del Colegio San Carlos. Entonces tenemos la participación de 29, 30, 30 participantes dentro del desfile y los temas, como ya el desfile ustedes lo conocen, es un sueño de Navidad en San Pedro Zacatepeque. Los temas son de caricaturas con época navideña, hay varios temas, 27 temas diferentes, los que se van a estar representando desde los más clásicos hasta las caricaturas más modernas. Entonces va a ser un desfile muy, muy bonito, va a salir a las 5 y media, como les decía, desde la calzada Siriaco Soto, ya ustedes tienen en su poder el recorrido que va a estar realizando este desfile. Y estamos haciendo sobre todo un llamado a la población para que este día podamos disfrutar del desfile y también para que podamos hacerlo pensando en no causar un caos vial. Que podamos salir de nuestras viviendas a pie y podamos disfrutar de este desfile sin ocasionar el caos, como le digo, dejando los vehículos en casa, saliendo a las calles y en familia poder disfrutarlo. También invitarlos para que al finalizar el desfile puedan acompañarnos acá en la Plaza Cívica al acto que ha sido preparado, ya que va a haber show de luces, va a haber concierto musical y también la inauguración de la jardinización de la Plaza Cívica y algunas otras sorpresas que tiene preparada la Municipalidad para esta noche. 4 News. 4 News.